Buenas noches vecinos y vecinas de la costa, siendo las cero horas del sábado 23 de mayo. Simplemente decirles que me adelanto al parte diario de las mañanas para decirles que en la noche de hoy hemos recibido los resultados de los retesteos de todos aquellos pacientes y trabajadores de salud que tuvieron en contacto con la Ginecob Tetra de Mar del Plata, de los 15 retesteos que se hicieron, solamente dos dieron positivos que son pertenecientes al staff de trabajo de salud nuestro. El hecho de haber actuado en forma inmediata con el aislamiento de los contactos estrechos hemos podido contener la evolución del contagio dentro del espacio de trabajo nuestro, obviamente el hospital y obviamente también el hecho de no transmitir contagio a la comunidad. ¿Qué significa esto? Los pacientes o las dos pacientes en este momento se encuentran sin síntomas y van a continuar en aislamiento preventivo hasta su negativización en los próximos controles de hisopados que se hagan de acuerdo a protocolo. La importancia que tiene esto de cuando remarcamos el aislamiento social, el distanciamiento social cuando tenemos que salir a hacer las compras, es extremadamente importante. Hemos logrado frenar un hecho que podría haber sido peor y solamente el daño colateral que se ha tenido fue solamente en dos personas que lamentablemente es personal de salud, pero por suerte, como digo, se encuentran sin síntomas y con buena evolución, guardando aislamiento en sus domicilios. Queremos repetir, como lo decimos siempre, que el sistema de salud está articulado entre todos los hospitales, entre todas las unidades sanitarias y todos los centros comunitarios preparados para enfrentar cualquier situación. Simplemente respeten las medidas preventivas, de esta forma, cuidándose cada uno de nosotros, nos cuidamos entre todos.